Cada día tomas numerosas decisiones que afectan a tu bienestar. Por ello, es necesario aprender a tomar decisiones económicas acertadas. ¿Qué prefieres? Llevarte 50 euros en mano... Uy, si es un papel, espera. 50 euros en mano o llevarte 120 euros si al lanzar una moneda sale cara y no llevarte nada si sale cruz. Trataremos decisiones como esta y muchas más en el nuevo curso de URJC Online que estamos preparando para Miriadas. En este curso aprenderás a valorar la información que te ayudará a tomar mejores decisiones ya sea de un perfil más arriesgado o más conservador. No lo dudes más, toma una buena decisión e inscríbete ya. URJC Online